Mi nombre es Juan Guillermo Quintero Muñoz, laboro en la Hostería de Farallones hace 33 años y vivo acá en el municipio de La Pintada, Antioquia. Lo que más me gusta trabajar en la hostería es servirle a la gente, trabajar con pasión por lo que hago, compartir con todos los huéspedes, ya que ellos nos cuentan historias, nosotros se las contamos. Ya después de que cogió Confenalco en 1988, ya empezó a llamarse Hostería Farallones de Confenalco, un nombre grande. Se abrió más el campo laboral y fue un impacto muy grande para la región del suroeste. Todo mi historial laboral está acá en Confenalco. Ha sido algo muy satisfactorio para mí trabajar para esta gran caja, la cual llevo en mi corazón. El mensaje para Confenalco es que siga siendo la caja que es, cumpliéndonos a cabalidad con todo lo que nosotros necesitamos en la hostería a nivel personal, a nivel laboral, que es una caja muy diferente a todas. La gente la quiere, nosotros como empleados la amamos, son 65 años, que los cumpla muy feliz.